Desnúdate, mami linda, desnúdate, pero ahorita... Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamórame, vamos a la cama, sacúdete, para demostrarte que es lo que puede pasar y quién es el number fan. Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamórame, vamos a la cama, sacúdete, para demostrarte que es lo que puede pasar y quién es el number fan. Conocí una chinga que me trae todo embrujao, una linda me pisa con el cabello rizado, cada que me la encuentro ella se pasa de lao, se sigue de largo y me toma como un pelao, solo por ser directo y decirle lo que quiero, pues no soy de esos tipos que se andan con rodeos, le dije que la miro y que me la pone bien dura, la situación se admiro, todita esa figura, está bien formada que parece una escultura, le digo dame de eso, vamos a hacer travesuras, ella se sonríe y me dice que es locura, no quiero compromisos, solo quiero una vechura, muy rápidamente la tomé por la cintura, ella no se quitó para mi más grande fortuna, no se voy a soltar hasta que pasen siete lunas, es uno de mis defectos, es que padezco de culas. Núdate, enséñame tu cuerpo, enamórame, vamos a la cama, sacúdete, para demostrarte que es lo que puede pasar, y quién es ser, no perdón, desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamórame, vamos a la cama, sacúdete, para demostrarte que es lo que puede pasar, y quién es ser, no perdón. Tienes un trasero como el de Jennifer Lopez, quiero ser tu jinete y ponerse a todo galope, estoy esperando el día en que contigo me acople, mami no te arropes que te quiero ver en doble, pues tienes unas letas que para mi son perfectas, las tienes casi neticas, alas de Pamela, pero calmada nena, quédate relax, te voy a hacer una escena a la luz de las velas, relájate pronto, te voy a dar un mensaje, y no voy a crear un subliminal mensaje, no te bajaré la luna, ni te pintaré un lindo paisaje, lo único que quiero es talentarte, llenarte de besos y caricias bien suaves, llevarte a la cama donde se hace ya tu sabes, te haces para atrás y despuesito pa' delante, que te vuelvas a ti de esta parte. Llenarte de besos y caricias bien suaves, llevarte a la cama donde se hace ya tu sabes, te haces para atrás y despuesito pa' delante, que te vuelvas a ti de esta parte. Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamórame Vamos a la cama, sacúdete Para demostrarte que es lo que puede pasar Y tienes el nombre Juan Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamórame Vamos a la cama, sacúdete Para demostrarte que es lo que puede pasar Y tienes el nombre Juan Parece que todo ya se encuentra perfecto Tú eres caper, sin ti yo el lobo a miedo Llevarte a mi atrova, eso sí que es un reto Tanta pena conocer el área de esparcimiento Donde encontraremos algo de entretenimiento Y a todo tu cuerpo daré mantenimiento Mira nada más, pareces un monumento No seas indeciso y también lo completo Para llenarte de verdos y carillas bien suaves Llevarte a la cama donde se hace ya tu sabes Te haces para atrás y después si no pa' delante Te vuelvas a ir de esta parte Llenarte de verdos y carillas bien suaves Llevarte a la cama donde se hace ya tu sabes Te haces para atrás y después si no pa' delante Te vuelvas a ir de esta parte Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamórame Vamos a la cama, sacúdete Para demostrarte que es lo que puede pasar Y tienes el nombre Juan Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamórame Vamos a la cama, sacúdete Para demostrarte que es lo que puede pasar Y tienes el nombre Juan Desnúdate, mami Que ya llegó tu papi Ya lo sabes Método Producciones Music Reggaeton Reggaeton mamita Aja A otro nivel De la cama De la cama Dile